La situación es crítica y requiere atención inmediata, como ya lo han manifestado algunos líderes del territorio que hacen parte del Consejo Comunitario de Mandé. Las avenidas torrenciales y movimientos en masa de las últimas semanas, producto de las intensas lluvias, han generado la emergencia en zonas rurales apartadas, cercanas al territorio urraeño, pero con jurisdicción en frontino. Tenemos unas afectaciones de un deslizamiento global de la lluvia, se crecieron todas las quebradas, los ríos y nos afectó la vía que nos conduce hacia frontino. En estos momentos las afectaciones que tenemos, primero que todo, el camino donde nos movilizamos para frontino, no hay por dónde andarlo, tenemos prácticamente destruido, destruido y también muchas viviendas que están en alto riesgo, también perdimos cultivos como lo es el maíz, plátano, potreros, alambres y eso. Se solicita ayuda humanitaria para las comunidades afectadas, que manifiestan es necesario realizar las evaluaciones reales para mitigar la emergencia y brindar la atención y las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los pobladores. Para que por favor nos ayuden con este desbordamiento a ver cómo volvemos a unir nuestro camino para poder salir al municipio de Frontino.